... Comenzamos tu noticiero, en concreto, en Canal M. Qué gusto saludar a nuestros amigos en concreto y platicar en este día en que se celebra en la Cámara de la Construcción la participación de la mujer en la industria de la construcción, este gran foro que tiene mucha asistencia y que, bueno, además está vestido de lujo. El día de hoy se engalana, por ejemplo, con Rocío del Carmen Herrera Cuellar. Ella actualmente es socia directora general de Construval, SADCB. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad de poder transmitir un poco de las vivencias que he tenido a lo largo de mi vida profesional y empresarial. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema precisamente de hoy? Sí, bueno, como global la participación de la mujer en la industria de la construcción y yo lo enfoqué desde la esencia femenina, desde mi ser, de lo que a mí me ha pasado, cómo llegué a estudiar ingeniería civil, por qué, y con las vicisitudes que me he encontrado en el camino y la oportunidad, yo realmente lo veo como una oportunidad increíble de transformar mi vida y de transformar la de los demás a través de esta industria que es mi pasión. Muchas gracias, muchas gracias, Rocío. Vamos a platicar más adelante contigo de esta, tu pasión y la pasión de muchas mujeres de hoy en día y en particular, en concreto. Esto fue tu noticiero, en concreto, en Canal M.